¿Quién dice que los del Atlante son una porra de la vieja guardia? Pues no, les presentamos a la nueva generación. Este es el niño Potro. Aunque Doña Mari no permite las malas palabras, al niño Potro no le importa. Más vale pedir perdón que pedir permiso. Por fin, inicia el partido y el niño Potro se transforma. Por el Atlante da todo y está dispuesto a ser el nuevo líder de la porra, llevando su pasión al máximo. El buen atlantista sabe chiflar. Pero tanto apoyo da sed y Doña Mari tiene la solución. Aunque Villa llama su atención. Algo huele feo. Y el partido está aburridísimo. Ni Cruz Azul ni Atlante ofrecen gran cosa. ¿Valdrá la pena ser atlantista? Ah, por cierto, tenía sed. Por fin, algo interesante. ¡Gol! 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 ¡Mamanta deja que venga en Chaco! Mete el centro al segundo. ¡Posta al remate! ¡Gol! ¡Ching! Gol en contra. ¿Y ahora? Bah, no importa. Atlantista de Hueso Colorado. Se acerca la lluvia, Doña Mari toma precauciones Aunque para él eso no es de profesionales Pero Doña Mari tiene la última palabra Al final a la porra del Atlante le tocó baño Y para el niño Potro el agua es para las plantas Aparte suman el gol de Villa Ya, suficiente, es hora de ir a casa Jorge Rafael Torres, Azteca Deportes